Hola nuevamente, he querido dedicar un video para las bases que son de orden superior a la base 10 como por ejemplo el sistema hexadecimal que es la base 16 entonces vamos a revisar cómo serían o en qué cosas cambian en este tipo de bases lo primero y lo más notorio es el hecho de que como esas bases tienen una mayor cantidad de símbolos que la base 10, pues requerimos los números del 0 al 9, hasta ahí no hay ningún problema pero a partir del 10 se requieren símbolos adicionales por ejemplo en el sistema hexadecimal para representar el número 10 se utiliza la letra A el número 11 se requiere pues la letra B, el 12, la C, el 13, la D, el 14, la E y finalmente el 15 sería la letra F esta es una equivalencia que funciona perfectamente para el sistema hexadecimal o sea, base 16, recordemos que ese sistema base 16 pues tendría 15 símbolos es decir, tendríamos los números del 0 al 9 y iríamos hasta el número 15 que es representado con el símbolo F, con la letra F de nuestro alfabeto entonces por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo tratemos de mirar cómo sería entonces la conversión de un número tomemos por ejemplo el número 252 escrito en base 10 vamos a intentar convertirlo a base 16 entonces ¿qué hacemos? pues aplicamos el mismo método del video anterior es decir, tenemos que tomar el número 252 y dividirlo sucesivamente por 36 entonces aplicamos la división común y corriente tomamos el 25 y decimos cuántas veces cabe 16 en 25 una vez y 16 por 1 me da 16 a 25 serían 9 unidades bajamos este 2 que aparece acá cuántas veces cabe 16 en 92 recordemos aquí, hay que aprender la tabla del 16 entonces tendríamos un 5, 5 veces 5 por 6 perdón, 5 por 16 me daría 80 y 80 a 92 me daría 12 entonces en este momento hemos obtenido nuestro primer residuo miramos el cociente que nos dio, que es un 15 y vemos que 15 efectivamente es menor que 16 por lo tanto hemos terminado entonces los residuos el cociente, el último cociente obtenido es efectivamente el 15 y el único residuo que obtuvimos fue el 12 o sea, hay que leerlo en ese sentido pero claro, no vamos a escribir aquí 15 la idea sería que en hexadecimal el 15 se representa con el símbolo F mientras que el 12 se representa con el símbolo, la letra C y esta sería finalmente la conversión de ese número 252 a hexadecimal entonces veremos números, cantidades representadas en base 16 en hexadecimal donde podemos encontrar letras letras incluso combinadas con números ¿cómo verificamos que esto está bien? pues nuevamente podemos hacer la interpretación de este número FC escrito en base 16 podemos interpretarlo en base 10 ¿cómo sería entonces? esta C representa una cantidad que es C que es 12 por ¿cuál es la base de este sistema? la base de este sistema es 16 ¿cierto? a la 0 ¿listo? y esta F que sería el número 15 entonces tenemos aquí 15 por 16 a la 1 16 a la 0 es 1 por 12 pues me da 12 16 a la 1 es 16 y 16 por 15 nuevamente la tabla del 16 esto es igual a 240 sumamos estas dos cantidades 240 más 12 entonces nos da simplemente 252 unidades que es efectivamente el número que teníamos originalmente entonces pues nada tenemos el sistema de numeración hexadecimal que en este caso tendría 16 símbolos y igualmente nos permite representar cantidades observamos algo particular las bases más pequeñas las bases que tienen números más pequeños nos dan números más extensos y tiene sentido porque los símbolos son más más poquitos entonces necesitamos mayor cantidad de dígitos para representar ciertas cantidades en cambio el sistema hexadecimal por ejemplo que tiene una gran cantidad de símbolos pues representa un número en decimal que se escribe con tres cifras en base de 16 se escribiría únicamente con dos vemos que habría una reducción en la cantidad de cifras no significa esto que el número cambie simplemente cambia la representación que estamos haciendo de los números de las cantidades ¿listo? bueno entonces no siento más nos vemos en el próximo video vamos a ver